El presidente Daniel Novoa inauguró las nuevas instalaciones de la Unidad Educativa Mayor Camposano ubicado en el cantón Manavita, Paján. La obra, que inició en 2015, fue abandonada e inconclusa en administraciones anteriores, pero el gobierno actual resolvió las trabas y culminó con la construcción. El costo total de la inversión fue de 1,9 millones de dólares y beneficiará a 2.280 estudiantes desde el nivel inicial hasta bachillerato. La infraestructura cuenta con aulas de educación inicial, laboratorios de idiomas, computación, física y química, bar escolar, canchas deportivas, salón de uso múltiple, áreas administrativas y de atención a padres de familia, planta de tratamiento de aguas residuales para reutilización en riego de áreas verdes y sanitarios. Esta infraestructura también está abierta como un centro comunitario de formación y espacio de desarrollo integral. Esta obra es parte de las seis unidades educativas que forman parte del proyecto Culminación y Construcción de Infraestructura Educativa, con una inversión de 20 millones de dólares que impulsa el Ministerio de Educación. La meta es reactivar unidades educativas abandonadas en el país. Y no solo eso, durante el 2024, 302 instituciones educativas recibirán el mantenimiento necesario y urgente. Centros de enseñanza donde se educan por lo menos 130 mil estudiantes de todo el país, donde además recibirán textos uniformes y alimentación escolar. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.